Bienvenidos a Metrópolis. Empezamos el programa, felices de compartir con todos ustedes lo que pasa en el ambiente cultural. Recuerden que este es el espacio para difundir el trabajo de todos nuestros artistas nacionales y ustedes nos pueden enviar todo lo que van realizando culturalmente en diversas zonas de nuestro país. Empezamos entonces con un espacio único donde se mezcla la cultura con la información y la tecnología. El hombre a través de la historia se ha manifestado de diversas maneras. Creando así la cultura. Sin embargo, el boom tecnológico ha hecho que este hombre se manifieste con otras propuestas artísticas. Artix es el espacio que nos mezcla la cultura con la tecnología. Amigos y amigas de Metrópolis, bienvenidos a Artix, el espacio de encuentro entre arte y tecnología puesto en marcha en Lima por la Organización de Estados Iberoamericanos y por Iberotec. Artix quiere ser un espacio de encuentro permanente entre arte y tecnología. Periódicamente vamos a tener exposiciones, interpretaciones, de todo aquello que permita que el arte y la tecnología se miren a la cara y surja con la mayor creatividad posible cuantas más cosas mejor. Bueno, el día de hoy mi participación fue dentro de una exposición interactiva, como han podido verla. Me llamó el director de Iberotec para ofrecerme participar como músico, haciendo una demostración del instrumento que yo toco, que es el Teremin. Porque, bueno, soy multi-instrumentista, pero el Teremin es prácticamente el instrumento por el cual mucha gente me conoce debido a que soy una de las pocas representantes, ejecutantes del Teremin. Y el Teremin es un instrumento que tiene esta particularidad de ser electrónico puro, el primer instrumento electrónico, el antecesor de los sintetizadores y a la vez tener una manera de tocarse muy orgánica. Es el único instrumento que se toca sin contacto físico, pero que obedece a leyes matemáticas presentes en la naturaleza y finalmente lo que produce es música, si es que se le trata como un instrumento, que lo es. Si hay alguna persona que está interesada en conocer el Teremin o en practicarlo, se puede comunicar conmigo a través del Facebook, buscándome como Veronique. Y si no, también escribiéndome al correo mandarinaperu.gmail.com y allí se comunican directamente conmigo para todo tipo de información, clases, etc. Los trabajos que tenemos son esencialmente de tres tipos. Primero tenemos lo desarrollado mediante ejercicios de impresión en 3D, que es el dispositivo que ustedes pueden ver tras mío. En este dispositivo lo que se hace es fabricar objetos mediante derretir plástico. El plástico se derrite y es depositado y mediante diferentes movimientos se va generando capa por capa el objeto que uno desea. Es una técnica de manufactura que se llama manufactura aditiva. Artis quiere ser un espacio en el que cualquier iniciativa que busque unir cultura, arte con tecnología pueda representarse y pueda presentarse y darse a conocer. Por lo tanto, lógicamente queremos que los alumnos de Iberotec sientan la inquietud cultural y saber cómo sus conocimientos científicos pueden ponerse también en forma de expresión artística. Pero no quiere ser solo eso, quiere facilitar la muestra de lo que se está haciendo en el riquísimo y prolífico panorama limeño y peruano de ciencias y arte. Es increíble cómo las TIC, es decir, las tecnologías de las informaciones y las comunicaciones están cambiando la manera de expresarnos culturalmente y en este espacio ustedes lo pueden comprobar. Nos vamos ahora con la presentación de Gilberto Gil, quien llega a nuestro país como parte de su gira Concierto de Cuerdas y Máquinas del Ritmo. Gilberto Gil es uno de los grandes exponentes de la música brasileña, que ha tenido 9 Grammys, más de 4 millones de discos vendidos y este 14 de septiembre tendremos la oportunidad de disfrutar de lo mejor de su repertorio. Cada vez que lanza un disco se convierte en un espectáculo y cada espectáculo en una gira. Su compromiso con la cultura es tal que en el año 2003 fue nombrado Ministro de Cultura. Aquí los detalles de lo que será su presentación en el Gran Teatro Nacional. Hola amigos de Metrópolis, soy Alberto Menacho y estoy aquí para comentarles sobre la llegada del maestro Gilberto Gil. El señor Gilberto Gil creo que es uno de los más grandes exponentes de la música, inclusive, no solamente ya brasilera, sino latinoamericana. Es una figura internacional, conocida en todo el mundo y sumamente respetada, como todos lo sabemos. Y además es una figura muy querida acá, es una figura sumamente carismática. Él está haciendo un concierto que es especial, es distinto, que se llama un concierto de cuerdas y la máquina del ritmo. Es un concierto muy personal de Gilberto Gil, donde además lo vamos a ver con la adición de otros instrumentos de cuerdas, además de su guitarra. Tenemos un violín, tenemos un cello, tenemos un guitarra más. Va a ser una cosa muy distinta. Creo que es muy importante la avenida de Gilberto. Gilberto nos ha hecho en Perú hace muchos años y creo que es una figura bastante esperada. Sobre todo, como te comentaba, es muy querido personalmente y es un extraordinario músico. Lo vamos a hacer en el Gran Teatro Nacional, que es realmente un orgullo para todos los peruanos, es una maravilla de teatro. La acústica es espectacular y yo creo que vamos a encontrar un Gilberto Gil muy maduro haciendo, de hecho va a tocar sus éxitos. Pero también vamos a encontrar un Gilberto Gil mucho más maduro como músico, más maduro como poeta, como escritor. El concierto es el viernes 14 de septiembre en el Gran Teatro Nacional de Lima, el nuevo Gran Teatro Nacional. Y están volando, o sea que si pueden corran, porque realmente es una oportunidad única. Es solamente un concierto que va a dar Gilberto en Lima. Y les cuento que tenemos entradas para regalar, para que ustedes disfruten del concierto de Gilberto Gil, escríbanos al correo electrónico y ya saben que también nos pueden enviar un mensaje a nuestro Facebook. Ahora sí, yo me voy a una pausa, pero no se muevan porque regresamos con todos los detalles de la obra teatral New Market. Ya regreso. Chau. 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 Chau.